...en forma de budín, pero técnicamente no son budines. Bueno, así que vamos a empezar. Antes que empiece, voy a agradecer a Materiales Moreno por darnos las mejores cerámicas. Para más información, visita www.materialesmoreno.com.ar Y nada tiene que ver con la textura de estos panes. No. Todo lo contrario. Y si no le anda el aparatito, es porque alguna mano maldita se está vengando. Porque yo le cuento. ¿Por qué pasó? Yo suelo tomar café. Y el señor recién a mi café le puso no sé qué cosa. El minito, el minito. Una cosa bastante fuerte, fuerte y fea. Así que te corté la luz. ¡Ah, por usted, mi carón! Qué rico, carácter. Qué rico, carácter. Bueno, arranque por el principio. Vamos con el de coco. Muy fácil de hacer. Poca materia grasa. 70 gramos de manteca pomada. 150 gramos de azúcar, carita. Ahí está. Batimos la manteca junto con el azúcar. Y le agregamos dos huevitos. Dos huevitos. Dos huevitos. Ahí incorporamos día a poco. Hoy hay que decir también, hoy es el día nacional del folclorista. Así, señor. Así que a todos los folcloristas de la República de la Argentina, talentosos, todos, le mandamos un beso muy grande. Muy bien, señor. Así mismo. ¡Ah, mira! El día del bicicletero. El día del bicicletero. El día del bicicletero. Le mandamos un beso todo al bicicletero del país. Y permítanme decir también, es el día del ejército argentino. También. Así que con todo respeto a esa entidad constitucional de la patria, feliz día del ejército argentino. Entonces, día del folclorista nacional, día del ejército y día del bicicletero. Y el día que Juanito hizo estos panes de coco y de banana. Calita, entonces, no te va a complicar la vida con esta preparación dulce ideal para tomar el mate esta tarde. 70 gramos de manteca pomada, 150 gramos de azúcar y dos huevitos. Vamos a dar un poquito de rasadura al limón. ¿Qué es eso, Juanito? ¿Qué es eso, Juanito? No, no, eso no es un problema. El otro día, en el acto del 25 de mayo, en Plaza de Mayo, una señora se lo difundó en seguridad. A ver si en Facebook puede aparecer esta señora, que no sabemos el nombre. Nos dio este limón. No, pero este es un limón. Este es un limón, señores. Pero tampoco de dónde viene, de dónde viene la señora. No sabemos la procedencia de la historia, nada. De Marte. Pero... Cortá, los tipos, veámoslo con él. Habría que después... ¿Se podrá cortar? No, no, no. No le puedo hacer una disección, cala. Oh, si tiene estos limones. ¿Cómo será lo comelo, no? No, no, no. Yo ahora no porque no tengo tabla, pero después lo quiero cortar al medio a ver qué tiene. ¡Cortámoslo! Por ahí tiene un niño ahí adentro. Es una cosa de loco. No, no. Che, Ana. Yo sigo otro limón. Trae una tabla que lo cortamos. No, ¿qué? Lo cortamos. No le vamos a poder rasgar el limón a este pan de coco, ¿eh? Te animás ahí, Juanita. No, no lo voy a cortar. No, no lo está buenísimo. Perdónen, Juanito. Después sigue... Ahí tiene tabla. Mirá. No, mirá. Puedes lo ver, pase del otro lado. No sé, mire. No trajimos a propósito para que lo vean. Eso es un limón. Mamma mía. Lo hicimos en Cecilia. Si le vamos a darle... ¡Uuuh! ¡Está espectacular! ¡Mirá lo que es! ¿Todo qué? Ah, no. Pura cáscara. No, pura cáscara. ¡Está espectacular! ¿De dónde? A ver. Ahora, ¿de dónde viene? Un limón pedido limón, ¿no? ¿Tiene un aroma? Si alguien conoce... El limón, ¿eh? La procedencia. ¿De dónde es? ¿De Marte o de la Luna? Está bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Para hacer un trago adentro. Claro. Al cuano. Y aparte de las fragancias que tienen. Nunca había una enormidad. Mucha parte blanca, mucha parte amarga. ¿De dónde se tiene limón? Mirá que uno lo ha visto, ¿eh? Pero así, tan gigante. No, nunca, nunca. No le vamos a poner... Era un chacarrillo. No le vamos a poner rayo de la limón. ¿A dónde? A esto le vamos a agregar 250 centímetros. No, Pérez, Cacho. Porque yo me perdí. Me fui con el limón gigante. Dígame de nuevo. Dígame lo de cero. Fácil. 70 gramos de manteca pomada. Mezclamos, fuimos batiendo con 150 gramos de azúcar. Y le incorporamos dos huevitos. Y ahora, 250 centímetros cúbicos de leche. Va a salir un pan de coco muy húmedo. Quería probar, chicos, que realmente es riquísimo y fácil de hacer. Dejamos los húmedos por un lado, cada vez. Está matado. Es riquísimo. Vamos con los secos. ¿Cuánto? Dijimos coco. 150 gramos de coco. Y le vamos a mezclar a los 150 gramos de coco, nada más que 30 gramos de harina. Ajá. Para, 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 para. Esto es buenísimo. Está bárbaro. Esto es buenísimo. Esto es etéreo. ¿Eterio? Es re húmedo. Estéreo. Es muy húmedo. Por eso decíamos técnicamente no es muy húmedo. Esto con un corazón dulce de leche. Ya está luego, ¿eh? Entonces, vamos a poner el de banana. Eh, gracias, chicos. 30 gramos de harina. Le vamos a mezclar a la harina calabrese un poquito de unos 50 gramos de pasta de uva. Ajá. Así que, 50 gramos de pasta de uva mezclamos con la harina para qué? Para que no se te vayan en el fondo las pasta de uva y que le den cuerpo. Entonces, a los 30 gramos de harina docala le mezclamos pasta de uva. Y como siempre dice nuestra amiga Ximena, que está de viaje, le mandamos un beso acá. No, ¿qué pasó? No, está de viaje en serio. No, no, vio que todo. No, no. Está de vacaciones. Está de vacaciones. Y vamos a poner un poquito de sal. Para que realce lo dulce, un poquito de sal. Ahí está. Una pizca de sal. Y mientras avanzamos esta receta, este pan de coco súper húmedo, va a estar la receta. Está la receta en el aire. Y cualquier cosa de ustedes, chicos, la ponen editando porque realmente hay pocos ingredientes y muy fáciles. Anótalo, pan de coco, 150 gramos de coco rallado, 150 gramos de azúcar, 30 gramos de harina, 4 ceros. 50 gramos de pasas de uva, 70 gramos de manteca, 250 de leche, 2 huevos, azúcar impalpable C barra N, o sea cantidad necesaria. Pasas también, C barra N, cantidad necesaria para decorar un poquitito. Y nada más, ¿no? Nada más. ¿Eso es todo, Juan? ¿Pon impuesto que dice 300 de leche? 2,50. 2,50. 2,50 de leche. 2,50 de leche. Y me voy a quedar una pasa de uva. Sí, por favor. Acá la contadora que viste, te registra. No, por las dudas. Sí, mezclamos todo. Por las dudas, por las pasas de uva. 150 gramos de coco, las pasas de uva mezcladas con la harina y mezclamos todos los ecos. Y ahora incorpora acá adentro, Cala. Miren. Fácil. No te complique la vida. ¿Qué? Te vas a complicar. Echocó tu gol. ¿Querés comer algo dulce con el matecito o con el café? Con el café que tomo acá todas las maneras. Y ahí lo tenés. Mirá, mezclamos. No tengas miedo, te va a quedar una preparación muy húmeda, pero esa humedad va a ser el resultado y el logro de este pan de coco. No, don Apa. Me mezclamos de ahí. Sigo sorprendido con los limones. ¿Qué impresionante? Es una obra de arte ese limón. Ostras, 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 ostras el limón. Obra de la naturaleza, ¿eh? Esto es increíble. Dos récords. ¿Qué pesa? ¿Un kilo el limonese? Tranquilamente. Tranquilamente. Te mandan un limonazo de esos, te parten cuatro. En Tucumán hay buena producción de limones. Sí, bueno, yo soy uno de los más importantes del mundo. Más importante a nivel mundial. Puede ser en Tucumán, pero bueno, si alguien sabe la procedencia, enmantecado, enharinado, molde, adentro, cala. Venga, venga, venga. ¿Y existiría la posibilidad, solo te pregunto, Juanito, de enmantecado y encocado? ¿Qué no? Ajá. Con coco rallado, digo, ¿verdad? Sí, sí, con coco rallado. Se va a tostar un poquito más, pero... Se va a tostar un poquito el coco, pero tranquilamente... Y guarda, el coco tostadito es muy picado. ¡Ah! Me queda, ¿eh? ¡Eh! Es una muy buena esa. Si me viene la imagen de vaciles tostados cuando se va a añadirlo. ¡Cocito! Cala, entonces, horno, horno medio, 40 minutos y tenés este primero, el pan de coco espectacular para el tomatecito de cocina. Me parece muy bien, mándelo al horno. Juanito, este no crece mucho, ¿no? ¿Eh? Porque como es muy húmedo, no crece mucho. No, crece, aparte, no tiene nada de... no me lo pusimos ahí en adelante y ni vuelvo a hornear. Entonces... Muy bien. ¿Le pareció bien esto? Me pareció muy bien, pero quiero más, pero en el medio me tomaría un... Sí, calita, tómese un mate, claro que sí. Sí, señor. Ahora aguantamos que pongan eso en el horno, que... Está igual, ahí está. ¿Qué, cuánto dijiste de horno, perdón? 40 minutos, Juan, horno medio. 40 minutitos, bueno, entre uno y otro... Sí. Mateito. Me parece, nos da un tremendo matecito con esta, que es una riquísima yerba. La cumbrecita, que a diferencia de otras yerbas que utilizan saborizantes, la cumbrecita usa menta, peperina, poleo y cedrón. Es buenísima y aparte se siente ese gustito distinto y natural. Yerba la cumbrecita, con verdaderas hierbas naturales, simplemente distinta. Sí, simplemente distinta, muy rica, ¿eh? Gracias, Juanchi, viene ideal para estos panes que el primero fue de coco y ahora viene uno de banana, clásico. Me encanta. Riquísimo. Me encanta. Este de banana no tiene manteca, señores. Tiene aceite, 100 centímetros públicos de aceite de maíz o de girasol. Adentro, 300 gramos de azúcar calabrese, venga, empezamos con aceite, no le ponemos manteca, eso está bueno. Qué lindo. Que queda muy rico. 100 centímetros cúbicos de aceite de girasol o de maíz, 300 gramos de azúcar, mezclamos e incorporamos, carita, y vamos con dos huevitos. Dos huevitos. Dos huevitos, venga. Uno, ahí está, vamos a ver con huevo a la vez, no estamos usando manteca, sí aceite, aceite de girasol o aceite de maíz. Está bueno, es porque le aporta una humedad distinta a los mineros, el aceite en vez de la manteca. Exactamente, y hay que decirlo. Vamos con el otro huevito. Con el otro, uno que nos hace así, estamos bien, claro. Es muy rico que es tartan tortas de banana, pero este pan de banana queda riquísimo y también es muy fácil de azúcar calabrese. Lo veo, lo veo que es fácil. Vamos con otro huevito. ¿Cuántos huevos eran? Dos, señor, dos huevos. Mezclamos ahí calabrese, ¿qué le vamos a colocar ahora? Dos bananas pisaditas. Dos bananas pisaditas. Dos bananas pisaditas, eso lo pisas en el momento, porque a veces se te ponen muy... Claro, como esas, oscuritas. Oscuritas. Esta la hicimos, esta la hicimos. Está bueno cuando tenés estas bananas bien maduritas para hacerlo bien. Adentro, adentro. Se va a quedar más de un... Igual se va a amarronar, aludir. Qué aroma que tiene, qué rica que es la banana. Qué rica que es la banana. Uy, se va a hacer dulce. Sí. Entonces, dos bananas, esas maduritas que tenés ahí, bien pisaditas. ¡Cóm! Le vamos a poner un poquito de esencia de vainilla, ¿eh? Muy bueno. Esto nos daba la receta, pero le vamos a poner un poquito. La vi ahí, dije sí. Tampoco daba la rachadura de limón, ese tremendo limón. Un pernante gigante que trajiste. Un poquito de esencia de vainilla y le vamos a colocar también un chorrito de leche. Un chorrito de leche, Cala. Un chorrito de leche. Preparaciones ideales para esta tarde, para el matecito, riquísimo. Fue primero el pan de coco, ese pan de coco súper húmedo. Y ahora vamos con este pan de banana que es realmente riquísimo. Cala, dicho esto, el chorrito de leche, una cucharita de esencia de vainilla. Cala, ahora sí, en este caso vamos a utilizar 300 gramos, 400 gramos de harina leudante. Muy bien. Acaba a inflar, acaba a inflar. Acaba a inflar. Acaba a inflar. Este sí va a crecer, Cala. 400 gramos de harina leudante, mezclamos bien todo, incorporamos. ¡Qué rico esto! Incorporamos despacito, no hace falta movimientos envolventes, así que la harina desaparezca. Ahí está, va a estar siendo absorbida por... Básicamente la poca cantidad de leche que le puso, las bananas bien pisaditas y el aceite, que eran 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos de aceite, de maíz o de girasol. Cala, entonces mezclamos ahí, perfecto. Yo me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Dije dos bananas, cuatro, y eran cuatro bananas. Así que le puse dos bananas menos. Cuatro bananas, pero para que vos no te compliques la vida con Juanito, ahora va a aparecer la receta y los chicos te van a decir bien. Pero eran cuatro bananas pisaditas. Puré de banana. Cala, incorporamos 400 gramos de harina. Usted se tiene que abrazar así y decir, yo me equivoqué, pero con la banana no se mancha. Eso está muy bueno. Y una imagen del Diego. ¡Qué fuerte! Nos cruzaremos al Diego en Brasil y vamos a Brasil. ¡No van a ir nada! ¡No van a ir! 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 No, no, no vale nada. No vale nada. No vale nada. Yo como un guil ahí leyendo, leyendo la receta y ustedes confabulando atrás que voy a venir. No van a ir. No van a ir. Preste atención, ahí la receta del pan de banana con cuatro de las mismas, una cucharadita de esencia de vainilla, 100 centímetros cúbicos de aceite neutro, girasol o maíz, dos huevitos, 400 gramos de harina leudante. En este caso, 300 gramos de azúcar, algo de leche, Juanito, les uso unas 3, 4 cucharaditas de leche, cucharadas, perdón, y después 50 gramos de nueces, chips de chocolate, y dulce de leche, me quedo con las 3 opciones. Muy bien. Les estoy colocando 2 cucharadas bien copetudas de dulce de leche. Y la cambia todo. Copetudas, copetudas, decimos, va muy bien la banana con dulce de leche, mezclamos ahí entonces, estas 2 cucharadas bien copetudas de dulce de leche, esto es opcional, ya con la banana sola, este pan de banana queda espectacular, pero el dulce de leche le queda riquísimo. ¿Cuál es el que pasa con el bosquero o con una dulce de leche? Eh, en este caso estamos usando repostero, pero puede ser, porque como lo estás mezclando, puede ser de los dos. Puede ser de los dos. Hay que tengas en tu casa, eh, tanto el repostero como el común. Entonces, mirá cómo se va teniendo bien toda esta preparación con estas 2 cucharadas bien copetudas de bananas. Y 4 bananas habían sido. Y 4 bananas cada vez. Y ahora sí, esto es opcional, tengo unos chips de chocolate, que puede ser también chocolate picadito, digamos unos chips le ponemos ahí, no sé, 50 centímetros cúbicos viene bien, pero esto es opcional, eh. Así como está, a secas en de banana queda espectacular. Y unas nueces, Calita. Bien, apríntela entre ellas. Vamos ahí a romper un poquitito. Un poquitito de canela también, eh. Iría muy bien, iría muy bien la canela. Como sabe, como sabe esta chica, eh. Es más, es más, yo creo que también el coco acá, un poco de coco rallado. Y tenés los 3, tenés el de banana, el dulce de leche y el de coco, Calita. Muy, muy bueno, eh. Entonces, ¿cuántos estamos poniendo de nueces? 50 gramos, pero esto es opcional, tanto los chips de chocolate como las nueces es opcional. Mezclamos, integramos todo bien acá, Calita, y toda esta preparación va a ir en un molde que está aceitado y enharinado. Porque no usamos manteca, ya que no usas manteca en la preparación, le ponemos aceite, un poco de harina y vamos ahí. Este va a llevar un poco más de tiempo al horno, Calita. ¿Más per qué? Porque es más grande, más cantidades. Es más cantidades. Mirá, 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 mirá. Este sí hay que tener que cuidar porque crece. Mirá lo que se hace. Este crece. Este crece. No, Juanito, sino el pan que está haciendo para mí. Yo no crece, yo no, yo no. Usted tendría que haber probado con harina leudada. Este es el pico, bien. Terminó. Yo me olvidé de darme, Cala. Calita, mirá, no dejamos nada. Queda riquísimo. Este es el segundo de los panes. Este es el pan de banana. Mirá lo que es. Esto va a estar riquísimo, pero esto va a llevar un poco más de horno, Cala. Va a llevar aproximadamente unos 50 minutos, Cala. Horno medio, como el otro, pero 50 minutos, unos 10 o 15 minutos más que el pan de coco. Mezclamos todo acá. El molde, como habíamos dicho, aceitado y enharinado. 50 minutos, horno medio. Y tenés el segundo para aprovechar esta tarde. Bravo, señor. Rico, rico, fácil. Muy buena su opción. Y la gente pide preparaciones dulces que sean fáciles. Y eso está bueno. Las chicas son una excelente pastelera. Yo no soy pastelero, pero me la rebusco. Yo la rebusco bastante bien, mi querido Juanito. Así que está yendo al horno, el único horno en la Argentina que tiene un camarógrafo adentro. Adentro. Para que todo sea y se vea en vivo y en directo. ¿Eh? Plus calor. Plus calor. Ah, bueno, ahí está. Bueno, cierre la tapa, mi niña. Excelente las opciones. Lo quieres aquí, lo quiero. Sí, yo lo adoro. No cambres falta. Lo adoro, mi amor. Es más, lo voy a pensar, pero no me va a convencer. A Brasil no van a ir. Pero si queremos ir a Brasil, a conversar. No, no, no. Lindo, cocina brasileña. No hay, no hay posibilidad. No hay posibilidad. No hay posibilidad.